¿Cómo viviste lo que fue el sudamericano los días anteriores? ¿También pudiste salir campeón? Me imagino la alegría, ¿no? Sí, sí, estuvo muy buena. Sí, por suerte pude ganar el partido de la final. Con la Madrid siempre perdía. Y bueno, por suerte le pude ganar bien 4-0. Le pude recepcionar bien los saques. Creo que eso fue, marcó mucho la diferencia. ¿Y qué sientes ser campeón sudamericano argentino? No sé, está bueno. Es una presión más, pero a mí me gusta. Y hace poquito en República Dominicana conseguiste la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha alegría y un alivio importante. La verdad que yo estaba jugando mal, estaba nervioso. Y poder haberlo ganado jugando mal es satisfactorio. ¿Qué clase de jugador sos? ¿Cómo es Fermi Intenti para el que no te vio todavía? En lo posible intento atacar de drive. Y intento sacar bastante largo para poder contraatacar. Y creo que lo que mejor tengo es la recepción. Tengo bastantes variaciones. Entonces puedo confundir bastante al rival. Pero bueno, lo único que hago es gritar mucho y correr todas. ¿Cuál es el objetivo de este equipo de Argentina para juveniles? Y la verdad que queremos salir campeones. Es el único objetivo que tenemos en mente. Gracias.